Bueno, es de su asa. Gracias. 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 ¿Podemos ir empezando? ¿Podemos ir empezando? Sí. 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 Bien. Pues yo creo que podemos empezar. Buenos días. En primer lugar, gracias a Emilio Tuñón por haber aceptado la invitación de los alumnos presentadores de Construar. de Construar. Esta escuela siempre es muy bien recibida. Hace ya unos años. Decíamos que cuatro años que no venían. Y es un placer tenerlo aquí. Pero antes de hablar de él, me gustaría, como acto de clausura, que es este, de nuestro arc décimo edición de Construar al 2022, felicitarlos todos porque se haya recuperado esta iniciativa, como decía el primer día de la inauguración, es muy importante porque es una iniciativa gestionada por los propios estudiantes. Creo que en la universidad de hoy, en la universidad en la que trabajamos todos, en la universidad que yo creo, el papel que tenemos todos es muy importante y lo repito siempre, la razón de ser de la universidad son precisamente los estudiantes. Podemos tener mucha investigación, mucha transparencia, pero si aún no hay estudiantes, no existirían en la universidad. Y yo, como director, siempre hablo de una gran fortaleza de esta escuela que son precisamente sus estudiantes. Que lo demuestran con sus trabajos, sus premios, sus reconocimientos, con esta labor, en este caso, en la de Construar. Y quiero hacer aquí especial dirección al equipo organizador fundamental de este evento. Espero no dejarme a nadie y agradecerles el esfuerzo desde el primer momento en que a mí se fusiona el contacto conmigo hace unos meses, con la posibilidad de recuperar Construar. Yo dije que sí, que da tiempo recuperarlo. Ha sido para ellos un trabajo muy largo, pero que también una buena experiencia, ¿verdad? A todos los que habéis estado, quiero saber que para organizar, para hacer las cosas, hay que dedicar mucho esfuerzo, tiempo, y que a veces uno piensa que no está suficientemente recompensado. Bueno, en la pequeña parte que a mí me toca, os lo quiero agradecer a Marta Sacristán, Sergio Nieto, Aina Arnaiz, Miguel Luis, Patricia Romero, Verónica Lorenzo y Etzar Narsov. Creo que no me dijo ninguno. Muchas gracias y enhorabuena por la organización de este evento, que deja el testigo para la siguiente organización del curso que viene. Han sido unos días seguramente muy intensos con la presencia de empresas, presentaciones, conferencias, talleres, exposiciones, y creo que eso da vida de nuevo después de este no parón totalmente, porque hemos seguido con la actividad, pero la docente limitándola al máximo, a partir de ahora esperamos que todo esto ya… Yo ya no utilizo la palabra normalidad, pero como decía el otro día, el mundo actual no es normal, no es normal. Entonces, volvamos a la actividad, como la teníamos anteriormente. Entonces, de nuevo, mi más sincera felicitación y dejo aquí abierto ya el inicio y me ofrezco también ya, como haya antelación, para apoyar, como lo he hecho este año, la organización del Construar 2023. Queda, clausuramos este Construar 2022, y queda inaugurado los que van a entrar en el reloj en 2023. Paso ahora muy brevemente y de nuevo agradecer a Emilio su presencia entre nosotros, sobre todo por haber aceptado vuestra propia invitación. No es la escuela, no soy yo el que lo ha hecho, que lo habéis hecho con mucho gusto, pero me parece que él agradecer también que haya respondido a esa demanda. Emilio no necesita presentación, pero yo creo que la… no la necesita, pero la merece. Porque aparte de esas numerosas obras en Castilla y León, sabéis que hay obras en el salitario o en el estudio tan singulares como el Auditorio del Museo de León, el Museo de Zamora, en el resto de España obras tan sólidas, como el Museo de las Colecciones Reales, el Museo del Valle Alvear, a mí me gustaría resaltar de la obra de Emilio, que aparte es catedrático de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Madrid, por lo tanto hay un vínculo muy estrecho, no se trata de un mero profesional, sino de un gran profesional y además un gran docente. Pero me gustaría destacar el rigor de su arquitectura. Es una arquitectura que innova por un lado, pero que mantiene un rigor, una creencia en la profesionalidad de arquitecto, en el oficio de arquitecto. Además, yo creo que lo cuenta muy bien en sus intervenciones, porque se detiene mucho en los propios procesos de proyecto, en los procesos de elaboración y desarrollo de la obra, es decir, frente a la idea de contar un proyecto, sale, no, no, hay un proceso lógico, tanto en el proyecto arquitectónico como en el desarrollo de la obra. Y ahí es donde realmente el arquitecto se muestra, el buen arquitecto y sobre todo el arquitecto con oficio. Y creo que en ese sentido es un buen ejemplo para estudiantes de arquitectura. También para los que somos compañeros de la profesión, pero sobre todo para los estudiantes de arquitectura. Frente a la idea de otras arquitecturas que suelen un poco de la moda, de la idea, hay una solidez que además es muy, muy reconocible en todas las obras, especialmente en las últimas obras. Yo creo que eso me gustaría destacarlo, Emilio, porque además a mí me satisfacen muchísimo porque hay ideas compartidas y puntos de vista arquitectónicos similares. No me extiendo más porque el protagonista de la sesión de clausura de hoy es Emilio. Y, Emilio, te dejo la palabra y de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Darío. La verdad es que es un placer estar aquí. A mí me doy las gracias a la escuela que nos acoge a Construar y, sobre todo, a los alumnos que me llamaron hace un tiempo para venir a este evento. Y, como ya les dije, si me llaman los alumnos no voy a dejar de ir a ningún sitio que me llamen. Creo que es, además, lo que pensamos muchos profesores de la escuela. Lo digo porque sepáis que cuando venimos aquí venimos con mucha ilusión y muchas ganas. También gracias a todos por estar aquí en estos días que todos sabemos que no son normales, pero que todos tratamos de volver a la normalidad con estas máscaras o con lo que sea. A ver si consigo que esto funcione. Perdóname, un segundito. Estoy aquí. ¿Qué uno acaba haciendo? A ver. Debería funcionar. Siempre pasa lo mismo que cuando crees que va a... Es el otro. Es el de abajo. No, no corre, no. A ver, sigue de aquí. Pero siempre pasa esto, o sea, que vamos a intentar resolverlo. Lo pruebas 50 veces, pero hasta que no llegue el momento no funciona del todo. Bueno, mientras voy hablando... La charla que voy a dar hoy recoge unas cuantas obras de Mansilla y Tuñón y algunas de Tuñón Arquitectos, y el cuyo título es este que vemos aquí. Voy a poner la siguiente. Este que vemos aquí, que es el tiempo como material de construcción. Me voy a recoger, no me voy a parar en una obra monográficamente, como ha comentado Darío, que por la última vez que estuve aquí creo que hablé de colecciones reales con mucho detalle, metiéndome en construcción, ¿no? Era una cosa muy académica. Traté de hacer una cosa, aunque extensa, pero un poquito más ligera. Hablando del tiempo como material de construcción, ¿no? Me gustaba este título también, que es un título que usamos desde hace años para algún tipo de conferencia, que tiene que ver con, digamos, con la historia, con la memoria, pero también que tiene que ver con la construcción. En el momento en este que estoy clausurando una feria de construcción, que me parece que es el tema, en el fondo, sustancial de la arquitectura, ¿no? Construir espacios donde se pueden desarrollar las actividades, ¿no? Y que tiene que ver, precisamente, he dicho construir, he dicho actividades, eso tiene que ver, por lo tanto, con la construcción, con el material de construcción, y tiene que ver con el tiempo, ¿no? Porque las actividades requieren, digamos, las plataformas, los lugares donde se desarrollan, pero sobre todo requieren el tiempo, ¿no? El tiempo es una cosa compleja, ¿no? Nunca sabremos, como decía San Agustín, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntas, lo sé, pero si me lo preguntas, no lo sé, ¿no? Esto ocurre también con la arquitectura, que es la arquitectura, ¿no? Que te preguntan siempre en alguna entrevista y piensas realmente, si no me lo hubiera preguntado, lo sé perfectamente, pero en cuanto te pregunta, podríamos ir a las clases de Corbusier, podríamos ir a Vitruvio, pero todas son incompletas porque la arquitectura es una disciplina, digamos, es un arte mediado, como decía Anton Capitel, que fue precisamente profesor de esta escuela, ¿no? Hablaba de que la arquitectura es un arte mediado, eso quiere decir que es un arte que está mediado por muchas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones sociales, urbanísticas, ¿no? Constructivas, ¿no? Y al final no es ese pintor que pinta una línea, esta es la línea, sino que entre medias hay clientes, hay la sociedad, hay la ciudad, hay el paisaje, el territorio, la sostenibilidad, ¿no? Hablaba siendo un arte mediado, ¿no? Un arte mediado que tiene que ver con la construcción del espacio pero también de cómo en el tiempo se desarrollan estas actividades, actividades constructivas y actividades de uso, ¿no? Bueno, es una... Hace diez años, justamente, que ha fallecido mi socio, Luis Moreno Mansilla. Voy a contar algunos proyectos comunes, ¿no? Que hemos hecho juntos y al final un par de ellos que son hechos ya solamente por mí. Y, nada, recordar que hace diez años murió y que me hubiera gustado que estuviera aquí con nosotros porque es una persona estupenda, ¿no? Empezaré hablando del Museo de Zamora. El Museo de Zamora es una pieza que yo creo que conocéis. Este es el río, ¿no? Lo que es el casco histórico de la ciudad. Hay, digamos, estos son los barrios bajos de la ciudad, situados unos 30 metros desde lo que es la plataforma amurallada de la ciudad. Aquí se ve la muralla levemente, ¿no? De la plataforma amurallada de la ciudad hasta los barrios bajos, que son bajos realmente porque están allá abajo, ¿no? Hay unos 30 metros. Y aquí en un lugar donde la plaza de San Marcos, donde estaba la iglesia, ¿no? Y el palacio del cordón, ¿no? Que era un palacio que tenía un claustro en este punto, donde realizamos la primera obra que empezamos a trabajar, ¿no? Aquí todos conocéis Zamora, no hace falta hablar mucho de ella. Aquí está la catedral. Esto son lo que decimos los barrios bajos. El museo estaría más bien por aquí, ¿no? Pero, bueno, se ve muy bien esta cosa del desnivel, ¿no? Entre la plataforma amurallada y lo que son los barrios bajos. Ese desnivel que, curiosamente, os lo diré también a los alumnos, cuidado con lo que hagáis en la primera obra porque será lo que luego tendréis que repetir sucesivamente, ¿no? Nosotros hemos trabajado con muchos proyectos en los cuales hay un barrio alto de la ciudad y un barrio bajo, como veremos ahora, ¿no? Pero aquí se ve muy bien, ¿no? Esta cosa del barrio alto, ¿no? Y el barrio bajo, ¿no? La verdad es que es bonito... Todos estos proyectos que tienen que ver con la ciudad histórica aplican a dos conceptos que a mí me interesan, tanto la memoria y la historia, ¿no? La historia es algo que tiene que ver con el lenguaje universal, con el lenguaje colectivo, con una supuesta y deseada objetividad, ¿no? Mientras que la memoria es un lenguaje de lo individual, es un lenguaje de lo personal y, por lo tanto, aplica a una cierta condición más subjetiva, ¿no? En el fondo, la arquitectura que se desarrolla en los cascos históricos y bien lo sabe Darío, que también trabaja en estos asuntos, hay muchos profesores también que hay aquí, ¿no? Y muchos buenos arquitectos que hay aquí en Valladolid, que Valladolid realmente es una ciudad que ha producido, tal vez por la escuela, ha producido muchísimos buenos arquitectos que han trabajado durante muchos años en el patrimonio, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja en el patrimonio se da cuenta que tienes otros conceptos en los que oscila el trabajo, ¿no? Entre la historia y la memoria. La historia como, le digo, como lenguaje universal y la memoria como lenguaje individual. Y eso es algo que pasa ya en este primer trabajo que hicimos, ¿no? Que es esa oscilación entre las obsesiones privadas y las necesidades públicas, ¿no? Decía Richard Rorty en un libro que os recomiendo, que siempre recomiendo a los alumnos que lean, porque es un libro bastante bonito, que se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad, ¿no? Un libro ya del 90, o sea, de hace 30 años, pero sigue siendo un libro que tiene mucha vigencia y hablaba que el conocimiento se produce como una confrontación entre las obsesiones privadas y las necesidades públicas, ¿no? Si queda la palabra conocimiento, hoy hablas de la arquitectura como forma de conocimiento y la arquitectura es algo, es aquello que se produce como la confrontación o el éxito, la confrontación y el éxito entre las obsesiones privadas y las necesidades públicas, ¿no? Eso es lo que ocurre con la arquitectura, que siempre está trabajando entre lo que nos obsesiona y aquello que en realidad se necesita, ¿no? ¿Qué es lo que nos obsesionaba a nosotros aquí? Claro, nosotros hemos visto esta imagen, que es una imagen de una ciudad histórica, con edificios históricos, ¿no? Con esa muralla que se ve aquí trazado más o menos, ¿no? Con ese desnivel, ¿no? Estos temas evidentemente son objetivos, ¿no? Pero luego había temas más subjetivos, por ejemplo, ese desnivel producía un corte geológico, vemos el agua como cae en ese corte geológico, ahí está la ciudad antigua y aquí están lo que es los barrios bajos, ¿no? Y existe un corte geológico del que emana naturalmente agua, ¿no? Y eso es lo que acaba produciendo que se destruya, que desaparezca ese palacio del cordón, que era un palacio que se recostaba contra la ladera y que en el fondo siempre estuvo minado sus cimientos a través de ese drenaje constante de la ciudad, ¿no? Este es un poquito un dibujo que trata de representar esto que estaba hablando, ¿no? Es el primer dibujo que hicimos Luis Moreno, Mansilla y yo como equipo, ¿no? Y está hablando un poco de esa ciudad histórica con las vallas, estamos en la parte alta de la ciudad, con las vallas, con el río, con el caserío, ¿no? Y aquí aparece ese edificio que es el Museo de Zamora y aquí aparece esta mano que coge a este ángel, que este ángel a su vez coge el paisaje, ¿no? Este es un dibujo le corbusier, o sea, ¿no? En realidad es un dibujo casi como un sampling, ¿no? De un dibujo le corbusier, pero que trataba de representar un poco nuestras obsesiones, ¿no? En el fondo estaba esta condición, digamos, de la condición objetual, ¿no? Del museo, pero a su vez es la condición más, digamos, de esa mano que trata de agarrar eso que es inasile, que es la objetividad, que es el lugar, que es la historia, ¿no? Memoria e historia están aquí un poco tratando de, digamos, ensamblarse, ¿no? El museo, bueno, fundamentalmente lo que tiene, los que lo conozcáis, es un tesoro magnífico, el tesoro de Arrebalde, unas piezas certibéricas fantásticas, se podrían haber expuesto en un cofre pequeño, ¿no? Y a nosotros siempre nos había gustado esta figura aquí que era la estela votiva de un viaje de ida y vuelta, ¿no? La verdad es que es fantástica esta pieza, ¿no? Son dos pies que van a un lugar, llegan al lugar, apoyan el báculo y vuelven, ¿no? Pero como objeto en sí mismo, digamos, desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista de la historia y de la colección, no es una pieza que sea fundamental. Sin embargo, nosotros descubrimos que es una pieza tremendamente interesante, ¿no? Esta pieza certibérica que está hablando de un viaje de ida y vuelta o de una actividad que se produce dentro de un recinto, ¿no? Otra vez más, ese recinto que acoge una actividad y, por lo tanto, coge el tiempo, ¿no? Y así es como pensamos que debería ser el museo, ¿no? El museo, en el fondo, es un recinto, en este caso de una forma más o menos cúbica, que acoge dentro un recorrido, como veremos, digamos, de ida y vuelta, un recorrido que empieza en un punto, como todos los museos. Todos los museos acaban siendo un recorrido a través de la historia, ¿no? Esto es un recorrido... ¡Ay! ¡Ay, hombre! Ya lo he estropeado. ¿No se ve? ¿Se ve un segundito? ¿No? ¿No me lo pones tú o no? Ah, perdón. No me familiarizo con este maldito. Bueno, a ver si lo consigo ahora. Aquí vemos lo que hablamos. Esta es la iglesia asistente, los restos del antiguo palacio de San Marco, del Cordón. Aquí había un patio, en este punto, bueno, más o menos donde está el museo, y este edificio se agarraba a todo el corte sergiológico, el agua de Nava, y eso es lo que produjo la ruina del edificio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es poner un edificio... Bueno, este es el caserío del XIX, que acaba completando, zunchando toda la manzana. Acabamos de decir un edificio que se instala precisamente donde había un patio, ¿no? Donde había un patio, ahora donde había un vacío, ahora se construye un lleno, ¿no? Invirtiendo un poco los términos, y es un viaje que se produce, se entra por aquí, se entraría, se ve en la colección, se sube por la rampa, se ve por aquí, se baja por la escalera, y se sale, ¿no? Esa idea de un viaje de vuelta que está contenido, a través de la historia, que está contenido dentro de un recinto, ¿no? Esta es una asonométrica, es una obsesión casi de la oficina, ¿no? Construye siempre las asonométricas del lugar y del objeto que se ha construido, ¿no? Como será por aquí, se recorre la rampa, como se baja por allí, ¿no? Y un poco también esa otra idea que estaba yo subyacente en todos los proyectos nuestros en aquel momento, que era la idea de la igualdad y la diversidad, ¿no? Es un edificio que se construye con unos lucernarios que son todos iguales entre sí y que la repetición de esos lucernarios y de esos espacios que son todos iguales y diferentes entre sí construye el museo, ¿no? Es un poco lo que tenemos. Aquí se ve cómo se vería desde el casco histórico de la ciudad, desde la muralla, ¿no? Que esto esté reconstruido en los años 50, pero está la huella de lo que estaba la muralla. Está el río y como en realidad el edificio aparece casi representando ese corte de la ciudad construida todo en esta pieza de piedra pequeña que tiene la dimensión del adobe, ¿no? Y que recoge un poco la voluntad que teníamos, ¿no? Este es el recorrido de la entrada con las tapias, ¿no? Estas tapias en aquel momento no estaban protegidas, ahora sí, con las letras de museo que se ven desde lo alto de la ciudad. Por aquí se entra por esta entrada discreta y ya se llega a este punto donde en realidad uno se encuentra un poco la escala de intervención, que es una intervención bastante menuda de tamaño, bastante más pequeña de lo que parece y que aquí pues se encuentra como esa exaltación, digamos, de ese corte geológico, ¿no? De la ciudad, esa confrontación entre la piedra natural, de la piedra artificializada que en el fondo trata de hablar de la huella del ser humano de aquella persona que la ha cortado esa piedra y la ha colocado y que tiene, en cierto sentido, esa condición más imperfecta, ¿no? Como se verá aquí en estos, en esta piedra que se ve aquí, que, bueno, que requirió una elaboración grande porque en un primer momento lo queríamos hacer de acero y la Comisión de Patrimonio nos dijo que era imposible en el casco histórico hacer un edificio de acero, bueno, pues lo hacemos de piedra, ¿no? Y entonces nos dijeron, no, imposible porque estos edificios eran muy baratos, estaban construidos en palacios que la fachada era de piedra, pero lo detrás estaba hecho siempre con adobe, y tal, bueno, pues lo hacemos con adobe, no, hombre, es que el adobe se nos va a estropear, como veis, somos totalmente fáciles, nos vamos cambiando, porque lo importante para nosotros no era esa condición formal, sino esa idea de un viaje, un recorrido, o la idea de la igualdad y diversidad, ¿no? Por lo tanto, el material era diferente y al final, hicimos estas piezas de piedra que tienen el tamaño del adobe y que un poco en su dulzura, en su condición más blanda, acaba recordando un poco este material, ¿no? Los interiores, bueno, pues es un recorrido de espacios, siempre con los lucernarios arriba blancos, los muros de hormigón vistos, la madera abajo y los mosaicos, las piezas en estas vitrinas, un poco un recorrido que va haciendo con piezas siempre y esa rampa que va ilustrando, ¿no? Aquí se ve la rampa como se recorta ahí para mirar en los distintos espacios, esta es la zona medieval, hemos visto anterior a la arqueología, ¿no? Y este espacio diagonal que a nosotros siempre nos había interesado, esta visión diagonal del espacio que luego veremos en algún otro proyecto y esta construcción que desde el primer momento se planteó como una construcción con un basamento más de hormigón, ¿no? Y una fachada construida de piedra, ¿no? Y ahí está otra vez al fondo el corte geológico de la ciudad y esta aparición de la nueva construcción como una pieza que recobra otra vez la altura, se fijan, la altura de todos los edificios del siglo XIX colindantes, ¿no? La iglesia ya del siglo XII y luego transformada en el XVI, pero esta pieza que acaba mostrando esa idea de la igualdad y la diversidad de los lucernarios, que son todos iguales entre sí, pero que sin embargo va cualificando cada uno de los espacios en diferentes dimensiones, ¿no? Bueno, esta fue la primera obra que hicimos y que la verdad es que he de decir que también otra cosa por la que nos hace mucha ilusión venir a Valladolid, es en el fondo por la, el lugar, ¿no? de la Castilla, volver a Castilla y León, que en el fondo hemos construido tres obras y que siempre nos hemos sentido tan bien tratados, ¿no? la verdad es que nos, 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 es una comunidad que nos, nos hemos sentido muy a gusto y nos hemos sentido que hemos podido trabajar muy bien siempre en esa relación con la, con la historia, ¿no? Bueno, el siguiente proyecto vamos a hablar de, de un proyecto ya en Madrid, la biblioteca y el archivo regional, en este caso estamos en el sur de Madrid, esta es la Estación de Delicias, ¿no? es una estación, esta era una zona industrial, esta era una zona industrial, esta era una estación, digamos, que acogía pasajeros, pero fundamentalmente funcionaba con una condición más industrial, incluso había estos trazados que permitían la entrada también en la fábrica, esto eran antiguas fábricas, todo lo que hay alrededor de la estación y que poco a poco, pues han ido colonizando el Madrid en esa conquista del sur, ¿no? y esta extensión desde la Plaza de Atocha y que en un momento determinado esta que era la, la fábrica de cervezas El Águila, ¿no? pues acaba siendo transformada para un nuevo centro cultural, ¿no? se convocó un concurso, esta es la fábrica como nos la encontramos, una fábrica, como veis, bastante bonita porque es una fábrica de 100, o sea, es una solar de 100% en la ciudad en la cual en 1913 colocan las primeras piezas pero luego van, siguen creciendo, 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 hasta colmatar esa pieza de 100% casi como construyendo un bodegón urbano de arquitecturas que se van sucediendo a lo largo del tiempo hasta los años 60 y que hacen esa, esa, digamos, haciendo gala de esa densidad, ¿no? que se ve aquí, ¿no? desde el origen, que estaría aquí en 1916, ¿no? hasta este que es de los 60, ¿no? aquí lo mismo, o sea, que hay zonas que son más de los años 16 y luego hay zonas de los años 40 y zonas ya que llegan hasta los 60, pero que tienen esa condición casi de bodegón urbano, ¿no? una pieza contenida en un tamaño concreto, 100% que se ha ido llenando de densidad hasta que ya no da más y se vende a la comunidad por un euro, por una peseta, mejor dicho, en su momento, una peseta que en realidad implicaba la recalificación de los terrenos que tenían juntos y se va a la fábrica afuera, ¿no? y el concurso originario era un centro cultural, un gran centro cultural, un gran centro cultural de Madrid que iba a tener distintas instituciones pero que luego, digamos, se transforma en el gran centro documental de Madrid con una biblioteca regional y un archivo regional de la Comunidad de Madrid, ¿no? La fábrica era esta, una fábrica, como veis, interesante, como digo, 1913 es esta pieza, es esta, es esta primera de aquí, ¿no? y poco más, ¿no? esto empieza a crecer, aquí se ve muy bien en esta, cómo va creciendo, ¿no? cómo va creciendo la pieza y se van viendo que son estructuras iguales pero a la vez diferentes entre sí, ¿no? y esto le ocurre lo mismo, se construye primero esta, luego se añade esta, se añade esta, se añade los hilos en los años 60, esta crece por aquí, esto ya es posterior, también en los años 50, ¿no? aquí hay una zona totalmente de los años 60, ¿no? y este es el primer edificio que en Madrid industrial que se protege, no estamos hablando de los años 90 y que es el primer momento en el cual la gente empieza a darse cuenta que el patrimonio histórico, es muy interesante y muy importante pero también estábamos dejando de lado una parte de nuestra historia que era finales del 19, principios del 20, la arquitectura industrial, ¿no? y que tenía un cierto valor, ¿no? este edificio por lo tanto se protege y se protege de una manera extraña que se protege fundamentalmente los edificios de los años, originales, que eran esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, pero todos los demás no tienen valor para la protección en aquel momento, ¿no? además, nosotros en el concurso pensamos que en realidad era interesante valorar toda esta arquitectura ecléctica de principios del siglo XX, abro 1916, que un poco venía no tanto del, de lo que le llaman en Madrid el neumudejar, sino que venía de las láminas de arquitectura industrial que circulaban por toda Europa en aquel momento y que repiten tipologías que han estado en distintos países y en distintos lugares, ¿no? una arquitectura que era capaz de ver cómo conviven, ¿no? unas arquitecturas de estos serían los años 40 y estos serían los años 60, ¿no? y sin embargo se van colocando unas al lado de otras, ¿no? construyendo esta especie de bodegón continuo, ¿no? que permite que las arquitecturas de distintos momentos queden unidas, ¿no? ¿Cómo intervenimos aquí? Bueno, aquí intervenimos de dos maneras fundamentalmente por una parte llamamos a Ovearum que era el consulting digamos inglés, por excelencia mejor de aquel momento y queríamos hacer una arquitectura estamos hablando de 1990 una arquitectura que tuviera que ver con la sostenibilidad con lo ecológico en aquel momento se hablaba de la ecología, ¿no? de la sostenibilidad, ¿no? y hicimos llamamos a Ovearum para aplicar los códigos de arquitectura verde que se aplicaban en Inglaterra en aquel momento, ¿no? arquitectura verde implicaba pues unas cuestiones eh materiales unas cuestiones energéticas unas cuestiones conceptuales, ¿no? y que, bueno las aplicamos llamamos a ellos precisamente para aplicarlas, ¿no? es gracioso porque algunos profesores de la escuela que no voy a decir el nombre de mi escuela que ahora son abogan por la arquitectura sostenible, ¿no? en aquel momento me dijeron joder, pero Emilio ¿tú conoces algún arquitecto que esté interesado algún arquitecto bueno que esté interesado en la ecología? ¿no? realmente han pasado 30 años, ¿no? y digo realmente ahora sería al revés ¿tú conoces algún arquitecto bueno que no esté interesado en la sostenibilidad, ¿no? realmente eh es bonito ver cómo cambia los tiempos bueno, ese era el primer concepto trabajar en esa idea de edificio verde y no queríamos trabajar en una idea formal sino que tratábamos de construir o seguir trabajando con esa idea del bodegón eh urbano en el cual se pueden añadir piezas unas al lado de otras entendiendo que la arquitectura que se tenía que añadir a final del siglo XX no tenía que establecer vínculos materiales tipo ladrillo arte el neomudejar o recurrir a las láminas industriales de principios del siglo XX sino decir cómo esta era la arquitectura de principios de principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX la arquitectura industrial ¿cómo sería la arquitectura industrial de finales del siglo XX? ¿cómo sería establecer el vínculo en la condición industrial? por tanto esos dos conceptos por una parte esta idea de hacer un edificio que fuera verde en aquel momento ahora no se llamaría así y por otra parte hacer un edificio que tuviera esta condición digamos de establecer vínculos a través de la idea de utilizar una arquitectura fuera industrial a finales del siglo XX bueno no voy a hablar de los mecanismos la verdad que fue bonito que todo lo que demolimos lo reciclamos el ladrillo se iba paletizando todo el ladrillo se iba paletizando y todo el hormigón se iba machacando con una máquina estas que machacan y en aquel momento para volver todos los hormigones están hechos con los restos de los antiguos hormigones y todo el ladrillo que se ha utilizado es también el ladrillo que había en la propia fábrica entonces bueno no lo he dicho pero lo que nos interesaba también en la en la fábrica esa tensión que había entre los edificios la proximidad de los edificios los edificios estaban muy próximos algunos puntos casi imposibles y la propuesta se basa un poco en esto en tratar de construir digamos edificios que están mantienen esa condición industrial esa condición ecológica o de edificio verde y luego tratar de tensar muchísimo las distancias entre los edificios casi rozando lo ilegal en la normativa de incendios llegando hasta hasta los límites para producir esa sensación de bodegón de densidad que tenía el proyecto original el proyecto en el que nos encontramos esta sonométrica se ve muy bien lo que la biblioteca es esta que tiene un 70% rehabilitado y como un 30% de nueva planta mientras que el archivo regional es este más grande que tiene un 30% rehabilitado y un 70% construido aquí se ve una de las piezas que incorporamos con Ovearu que era un sistema de preclimatización a partir de la construcción de un lago de aire una palabra muy poética para designar un mecanismo de preclimatización a través de un sistema de acopio de material todo el material que no se utilizó en la rehabilitación de la construcción de la demolición se apiló aquí de tal manera que esto entra al aire por una torre que hay aquí en esta esquina sale por la otra y entre medias se preclimatiza y se utiliza para preclimatizar en otoño y primavera los espacios públicos de tanto el archivo como de la biblioteca es decir que conseguimos una diferencia de unos 5 grados en un sistema de paleotecnología digamos de la arquitectura sostenible pero bueno funcionó bastante bien y aquí se ve el bodegón que nosotros queríamos construir un bodegón cuyos vínculos entre la arquitectura nueva que se ve aquí y la arquitectura antigua no era tanto formales no era tanto materiales sino eran más a través de la condición industrial que queríamos que tuvieran los edificios entonces aquí se ve ya los edificios rehabilitados y como en realidad bueno esta sería la biblioteca este sería el archivo ¿no? por ejemplo este secadero es bastante bonito el secadero que prácticamente todas estas rejillas o esta celosía incumplía todo pero bueno nosotros decíamos si durante 100 años se ha aguantado podrá seguir aguantando otros 100 años ¿no? lo reparamos y ahí está esa celosía tan bonita que dentro antes era un espacio abierto era un espacio cerrado para que pueda funcionar como sala de lectura ¿no? y aquí se ve un poco lo que comentábamos de este edificio que tiene una arquitectura industrial del siglo XX echa como glass hormigón vidrio y hormigón fundamentalmente y una doble cámara construyó una especie de edredón térmico que también nos permitía amortiguar un poco la incidencia en invierno como en verano en las condiciones térmicas ¿no? se ve muy bien aquí esta idea del bodegón esta cosa de las proximidades este es el silo metálico donde antes contenía la cebada ahora están los libros ¿no? este es el silo de ladrillo que en realidad aquí están las salas de investigadores y esta es la nueva pieza donde están las salas de los funcionarios ¿no? esta es la biblioteca por lo tanto y ahí estaría el archivo con el muelle de carga y aquí estaría el depósito legal aquí se ve ¿no? este edificio por ejemplo no estaba protegido y de hecho en el concurso decían que se debía demoler nosotros pensamos que la imagen del conjunto venía por este edificio de los años 60 por esta construcción de los años 60 y que era muy bueno dado que había que hacer depósito de libros que no tenía por qué tener luz debía de estar aquí entonces aquí se ve el depósito de esto la construcción de la biblioteca y luego el archivo que existe un poco posteriormente ¿no? aquí se ven se me ha visto estas fotos porque explica muy bien esa condición de casi de pequeña de es una arquitectura que es casi una ciudad con un trozo de ciudad que es arquitectura ¿no? que en el fondo tiene esa condición de densidad o de compacidad ¿no? este es vestibular de biblioteca ¿no? aquí se ve un poco como estaban todas estas especies de máquinas célibes imposible de comprender algunas de ellas ¿no? para hacer la cerveza y que luego bueno las acabamos rehabilitando ¿no? todas están todas restauradas ¿no? incorporando las salas de lecturas conviviendo con toda esta arquitectura de una forma bastante bastante natural ¿no? esta es esa sensación un poco de esa arquitectura que se va confrontando cada una en su momento ¿no? o sea son iguales pero a la vez son diferentes son como personas ¿no? que están mirando a la calle que tiene esa condición otra vez del archivo ¿no? que es esta pieza la verdad es que es bonito ver que el archivo es una pieza de 20.000 metros cuadrados absolutamente vacía de personas no hay nadie solamente hay papel es una institución que garantiza no se lo sabéis cómo funcionan los archivos regionales pero es donde se guarda toda la documentación administrativa de todos los procesos que hayáis hecho en vuestra vida y que siempre tienes derecho a acceder a ellos para precisamente pleitear contra la administración o sea es una digamos que es una institución tremendamente democrática ¿no? pero en realidad tiene esta cosa bonita de ser una máquina que contiene papel aquí no hay personas pero que sin embargo tiene que tener cumplir la normativa de evacuación con un cálculo de personas de una persona cada dos metros cuadrados es decir en realidad por normativa eso está lleno de gente pero en realidad no hay nadie ¿no? esto produce que tiene un montón de escaleras cuatro escaleras una en cada esquina aquí se ve que tienen este punto mientras que la fachada normal del archivo está hecha con un glass pues en las esquinas aparece en vidrio y se puede ver la escalera dentro una escalera en la que nunca hay nadie ¿no? casi es convertir esa obligación de tener una escalera que siempre va a estar vacía ¿no? y que acaba construyendo como una escenografía hacia el exterior ¿no? estas son las distintas salas me parece que hay una imagen ¿no? y aquí se ve eso que decíamos de la escalera esa escalera como máquina célibe que en realidad nunca se usa por aquí nunca veremos a nadie porque este es un edificio vacío pero que acaba teniendo esas cuatro grandes núcleos de escalera ¿no? y bueno esto era lo que había por lo tanto y lo que al final acabamos construyendo es esta especie de aglomerado donde la historia y la memoria se entremezclan ¿no? donde en realidad se van construyendo los edificios utilizando esas dos únicas herramientas que eran la vocación de construir un edificio verde y la segunda la vocación de hacer una arquitectura industrial que fuera capaz de establecer vínculos con la arquitectura industrial de principios de siglo ¿no? bueno el siguiente proyecto es el Museo de las Colecciones Reales también en Madrid este es un edificio grande yo creo que fue el que expliqué la última vez que estábamos que vine aquí este es Madrid aquí nos encontramos la zona alta de la ciudad donde en realidad el origen de Madrid está en este punto y está la zona baja de la ciudad como veíamos en Zamora ¿no? y en realidad este es es bonito porque aquí donde está el Palacio Real es el origen de Madrid aquí estaba la alcazaba hispano-musulmana que es el auténtico origen de Madrid siempre mirando hacia el río sobre esa pequeña colina ¿no? y a su vez es el final porque es la imagen de la cornisa de Madrid que completa Madrid y que aparece en todos sitios cuando se habla de Madrid ¿no? y había que construir aquí un edificio como veremos ahora pero antes hablaré un poquito de Madrid ¿no? Madrid, este es el río he girado, este es el norte aquí sí que está bien orientado en el otro en la anterior el norte el norte estaría hacia aquí ¿no? pero bueno, está girado porque para nosotros el río el río el manzanares es muy importante en el entendimiento de Madrid ¿no? en realidad Madrid se origina aquí con una pequeña Alcazaba que estaba situada aquí una pequeña Almudaina que estaba aquí y una Medina que estaba aquí ¿no? por lo tanto este es el verdadero origen de Madrid que es un origen de una fortificación hispano-musulmana ¿no? ese es el origen de Madrid es bonito ver como Madrid luego va creciendo digamos desde este punto que es la Alcazaba que luego se convierte en el Alcázar ¿no? y va creciendo siempre con las distintas cercas ¿no? que se ve casi o sea, se ve perfectamente esa idea de las cercas que iba permitiendo el crecimiento de Madrid ¿no? en este punto aquí es donde estaba la Alcazaba hispano-musulmana que luego cuando se conquista por los por el Reino de Castilla pues acaba transformándose en una la Alcazaba se convierte en una Alcázar ¿no? en el fondo siempre esa dependencia de la cultura española de lo hispano-musulmán y que tiene que ver con también que se ve también en la palabra Alcázar ¿no? aquí se ve como la transformación es una transformación muy elemental ¿no? aquí viendo una arquitectura de corte hispano-musulmán ¿no? y que en el fondo los austrias se dan cuenta de ello cuando hacen la capitalidad y ponen la capitalidad en Madrid por una cuestión militar y casi de geométrica ¿no? de estar en el centro equidistante de todos los lugares ¿no? y y en el fondo cuando se dan cuenta dicen esto no tiene representatividad ¿no? porque es esa aglomeración de construcciones sino que hay que construir ese edificio en este caso diseñado por los Gómez de Mora por el padre y el hijo ¿no? que es este sistema de repetición ¿no? de una columnada una columnata muy abstracta con los huecos ¿no? y con ciertos puntos digamos cualificados como son las torres y el acceso la verdad es que esto no era más que una fachada que cubría esto ¿no? pero que habla un poco de esa esa vocación de capitalidad que tenía que tenía Madrid ¿no? pero cuando los austrias pasan a los Borbones ¿no? y los Borbones llegan allí Felipe V llega allí y dice bueno está durante mucho tiempo viviendo en esa Alcazaba que ha sido transformada en Alcazar que han puesto una fachada clásica delante ¿no? y bueno nunca se encontró muy a gusto allí porque venía de la cultura francesa ¿no? venía de esa cultura francesa en la cual eran los grandes palacios barrocos y ya en el año 34 el Alcazar se prende fuego en la noche buena del 34 se prende fuego y automáticamente al día siguiente pues llama Felipe V al mejor arquitecto del mundo del Star System que es Filippo Yubarra ¿no? coge el teléfono y llama Filippo Yubarra que venga para acá porque hay que construir es el arquitecto mejor del Star System pues que venga ¿no? y aparece allí Filippo Yubarra ¿no? y llega allí y dice bueno ¿qué hay que hacer? pues un palacio real Filippo Yubarra un arquitecto italiano de origen español porque Yubarra viene de Ibarra precisamente ¿no? y bueno viene aquí y dice bueno voy a construir un palacio real y dice ¿pero dónde? y dice aquí encima de esta alcazaba hispano-musulmana que tiene encima una del cazar cristiano que tiene encima unas fachadas por los gómez de mora que tiene una aglomeración y que además se ha quemado y está todo hecho unos desastres ¿no? Yubarra le lleva y que tiene un desnivel de unos 30 metros ¿no? Yubarra está acostumbrado al plano horizontal como herramienta de trabajo en el barroco en los futuros palacios y dice bueno ¿qué hacemos ahora? entonces él en realidad fijaros cómo es la vida Yubarra dice bueno que diga lo que diga Felipe V que yo sigo con mi proyecto y él hace este proyecto para los altos de San Bernardino que es la zona de Moncloa que es un proyecto barroco con tres patios ¿no? un patio de armas aquí y luego dos grandes patios ¿no? y este otro patio ¿no? este sistema como vemos bastante más complejo ¿no? pero en el que en realidad era imposible de ser colocado encima de la alcázar de la alcázar de los restos de los gómez de mora ¿no? Y este Filippo Yubarra se tira durante dos años discutiendo con el rey porque el rey no quería ello por eso porque él quería estar donde estaban sus ancestros que eran los austrias y sus ancestros y sus ancestros que eran los los reyes hispanomusulmanes esto es bastante curioso porque en el fondo habla de esa condición de que tiene España de dependencia siempre del hispanomusulmán por mucho que aparezca un arquitecto un un rey francés ¿no? acaba queriendo estar donde habían estado todos los reyes anteriores bueno discuten durante dos años y el arquitecto se muere ¿no? esto es importante porque tenéis que tomar una decisión en los estudiantes ¿eh? si queréis discutir con el rey porque si queréis discutir con vuestro cliente porque ya sabéis que las que tiene siempre de ganar es el cliente ¿no? por eso hay que decir qué arquitecto qué tipo de arquitecto quiere ser uno ¿no? eh y entonces ¿a quién llaman? ya Felipe V dice yo no llamo al Star System que venga aquí un arquitecto un poquito de segunda un arquitecto nacional ¿no? y llaman a Sacchetti que también era italiano pero que llevaba muchos años trabajando allí ya con con Yuvarra y que prácticamente se había españolizado y entonces Sacchetti dice ¿qué hay que hacer? dice un palacio encima de todas estas ruinas que están quemadas ¿no? entonces Sacchetti lo hace y coge un trocito un trocito de de este palacio que había hecho con con Yuvarra o sea coger este trozo ¿no? imaginaros este trozo en la escala para que nos hagamos una idea y en realidad lo que hace es con ese trozo hace la simetría y hace este pequeño palacio que es un palacio curioso porque es el palacio que tiene el palacio más grande de de Europa palacio real más grande de Europa pero el que tiene la planta más pequeña ¿no? es una paradoja yo que quiero decir que es un edificio un palacio real en altura tiene hasta siete plantas ¿no? apiladas tres para abajo y cuatro para arriba ¿no? eso digamos que lo que Sacchetti hace un ejercicio bastante interesante desde el pragmatismo ¿no? y hace lo que el rey quiere pero de repente genera una nueva tipología lo digo porque tenéis que decir qué tipo de arquitecto quiere ser si Sacchetti si Yuvarra que lleva la contraria al cliente o Sacchetti que dice qué es lo que quiere el cliente y con eso cómo soy capaz de hacer una cosa que mejore o que cambie el significado del palacio ¿no? en este caso esta pieza que es bastante bonita porque como hay 30 metros de desnivel construye un sistema de rampas para bajar el campo del moro ya se olvida la plataforma barroca y hace esta pieza que tiene esa condición más robusta y plantea una extensión natural del palacio real hacia el sur ¿no? esto es esto lo cuento todo esto perdón que me haya enrollado es un poquito largo pero lo cuento porque en realidad nuestro proyecto el proyecto del museo de colecciones reales a nosotros nos gusta hablar de que tiene que ver con toda esta secuencia ¿no? es decir el proyecto ya no pongo el de el de Yuvarra y luego empiezo con el de Sacchetti porque es en el lugar ¿no? aquí estaba la Alcazaba lo resto de la Alcazaba se construye el de Sacchetti que proyecta todas estas rampas y ese crecimiento hacia el sur bueno luego llega Sabatini y añade ahí una pieza plantea un crecimiento hacia el norte que no se hace ahí está el Jardín de Sabatini mal llamado Sabatini Jardín de Sabatini porque lo ha hecho Mercadale en 1936 y este es el palacio el Jardín de Sabatini que está aquí y plantea también un crecimiento hacia el sur y otro hacia el norte ¿no? y ya construye parte de las de las rampas ¿no? y cuando llegan ya Segarra y Repuyes que son unos arquitectos es bueno que es un arquitecto Segarra y Repuyes es un solo arquitecto catalán que construye ya estas las salas digamos del patio de armas ¿no? de la plaza de armas ¿no? y ya remata todo el sistema ¿no? y luego posteriormente en el 20 se construye la catedral ¿no? enfrentando el poder de la iglesia con el poder de Dios el poder de la iglesia con el poder del rey ¿no? entonces ya cuando llegamos nosotros en realidad nuestro proyecto se ve aquí en realidad el proyecto del Museo de Colecciones Reales no es más que la extensión natural del Palacio Real hacia el sur es decir lo que ya había planteado Sacchetti en su momento es lo que nosotros planteamos es decir seguir con la estructura que había planteado Sacchetti no se puede construir ahí porque está la catedral en medio pero aquí en este punto que es la la cornisa de la ciudad ¿no? es lo que hacemos ¿no? y al construir esa esa extensión natural del Palacio Real hacia el sur lo que tenemos es que en realidad en realidad es la segunda definición de este museo es que en realidad es un muro de contención un muro que está conteniendo las tierras el empuje de las tierras de Madrid con ese desnivel de 30 metros hacia el río ¿no? y está conteniendo incluso los ríos porque Madrid significa el lugar con los mil ríos ¿no? un lugar lleno de agua ¿no? ese agua que está drenando hacia aquí lo está conteniendo el museo ¿no? el museo es la extensión natural del Palacio Real hacia el sur siguiendo digamos las trazas que había hecho Sacchetti y a su vez es un muro de contención habitado ¿no? con eso habríamos explicado todo el proyecto ¿no? pero bueno vamos a enseñar alguna imagen por verlo bueno esto es del concurso que el concurso había planteado que había que hacer el museo aquí mirar que disparate y nosotros grabamos el concurso diciendo esto es un disparate no se puede construir ahí aquí están los restos de la antigua muralla hispano-musulmana y lo que hay que construir es solamente en el borde de la cornisa que es donde no van a aparecer tantos restos y los que aparezcan serán simplemente restos de antiguas fortificaciones ¿no? antiguas fortificaciones del 19 me refiero de acuartelamiento del 19 entonces este es el primer dibujo que hicimos que se ve aquí lo que es el Campo del Moro lo que es el Palacio Real y esa vocación de construir una extensión natural del Palacio Real hacia el sur completando un poco ese perfil que en la Almudena que no es un proyecto muy interesante lo hizo Chueca bueno empezó el Marqués de Cuba si el pasamento si es muy interesante luego lo que hizo Chueca no es tan interesante pero si tiene una condición interesante del perfil de la ciudad ¿no? y la piedra esta trata de rematar y completar el Palacio Real e incluso la visión digamos de la catedral que se quedó inacabada hacia Poniente y este es el proyecto que hicimos ya en el concluido aquí se ve el Palacio Real ¿no? la extensión de Sacchetti ahí hay al fondo Sabatini Segarra y Repullés ¿no? la extensión ya de digo la catedral ¿no? y esta extensión natural del Palacio Real hacia el sur con este sistema construido los mismos materiales aquí sí que pensamos no como en la fábrica que era interesante darle una cierta continuidad con el mismo material hay unos vínculos a través de la materialidad esto está hecho con granito piedra de Roqueña de Madrid pues esto está hecho igual con líneas de caliza pues esto está hecho con una línea de hormigón con áridos de caliza que son un unigón blanco que habla un poco está en una línea y esto tiene un sistema compositivo de verticalidad de repetición de columnas y este lo tiene también acentuando un poco más la condición abstracta de finales del siglo XX y principios del XXI ¿no? bueno estas son las colecciones que iba a tener que eran bueno los tapices los mejores tapices del mundo los mejores carruajes del mundo las mejores herramientas armas del mundo los violines etcétera pero bueno simplemente hablar de que nosotros pusimos las tres colecciones es un museo descendente es decir es un museo un museo descendente es una tipología cuando tú tienes una colección muy grande y un museo muy pequeño ¿no? entonces lo que haces es metes a la gente por abajo subes con un ascensor y luego baja la gente viendo las colecciones ¿no? el museo el Guggenheim el Thyssen etcétera ¿no? este es lo bonito que tiene que es un museo descendente invertido ¿no? porque estamos arriba está en la zona alta de la ciudad nosotros entramos por aquí y vamos viendo las colecciones y luego ya subimos por el ascensor y nos vamos ¿no? aquí se ve muy bien lo del muro de contención habitado y se ve también muy bien digamos lo que son los restos arqueológicos ¿no? lo organizamos en tres plantas que luego se ha cambiado pero una más de tapices una más de arte suntuario y una más de carruajes ¿no? eso es lo que en principio se había proyectado que luego bueno pues fue cambiando aquí se ve con más precisión como el muro de contención que tiene que recoger también el agua tiene prácticamente cinco metros ¿no? como los restos arqueológicos se mantienen o como estas tres salas de exposiciones que antes eran iguales pues se matizan en función digamos de los contenidos ¿no? una paqueta del concurso que no voy a hablar más pero se se ve muy bien este muro de contención y está como el proyecto completa no solamente hace la no solamente hace la extensión natural del palacio real hacia el sur siguiendo las razas de Zacchetti sino completa el sistema con este último tramo de la rampa dibujosa que tiene en su momento ¿no? claro y esto es lo que habíamos proyectado ¿no? este sistema y esto es lo que habíamos construido ¿no? lo que hemos construido con este sistema ¿no? de la repetición de los vínculos de los vínculos materiales de los vínculos compositivos los vínculos de trazado etc ¿no? o sea que es una estructura que trata de establecer vínculos constructivos formales y ambientales con el palacio real bueno no voy a hablar mucho de esto tampoco o sea en realidad bueno volver atrás volver atrás en realidad aquí el proyecto hemos estado muchos años haciéndolo empezamos el concurso es de 1999 no acabamos en el 15 y todavía estamos ahora montando la colección hemos tenido siete presidentes dos directores del museo cada uno que ha venido ha cambiado algo ¿no? lo interesante el proyecto es establecer una estructura o un sistema que aunque se produzcan cambios el sistema sea capaz de absorberlo ¿no? entonces se hizo en tres fases primero el muro de contención luego se hizo la estructura luego se hizo la fachada y luego se hizo ya las instalaciones y los acabados ¿no? y ahora estamos en el montaje ¿no? el muro de contención es este que realmente fue un muro bastante bestia con pilotes no voy a extenderme mucho en él eh realmente si yo hubiera visto eh digamos como iba a parece que es en la siguiente imagen no 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 para atrás o sea si en realidad yo hubiera visto toda esta construcción que íbamos a hacer y dejar la iglesia ahí arriba ¿no? nunca lo hubiéramos hecho pero bueno lo hicimos porque este es un muro que temporalmente resiste el empuje de Madrid pero luego es el edificio ¿no? al final se cortan los cables y es el edificio el que lo lo resiste ¿no? ahí estoy equivocando bueno nos gustaba mucho ver como sistema de pilotes que tal nos costó muchísimo construirlo tenía esa condición similar a la muralla pero bueno son cosas ya que nos gustan a los arquitectos pero sobre todo nos gustaba mucho ver como están estos pilotes aquí ¿no? aquí estaba la muralla hispano-musulmana y estaba este arquitecto este arqueólogo dibujando ¿no? todas y cada una de las piezas ¿no? y quitándole el polvo ¿no? a las piezas pequeñas ¿no? la verdad es que es bonito ver como la arquitectura puede estar en esas cosas pequeñísimas de la cerámica ¿no? cuando no sabemos lo que es la arquitectura cuando ¿no? en el fondo la arquitectura abarca tanto ¿no? la arquitectura es todo que diría Hans Holley ¿no? o todo es arquitectura ¿no? pues uno se da cuenta que la arquitectura puede ser una cosa muy pequeña de esa persona que está midiendo ¿no? o esos muros de contención que acabamos haciendo que eran tremendamente estructurales ¿no? lo mismo está en esta excavación arqueológica ¿no? que nosotros pensábamos que nos iba a parecer esto ¿no? con la muralla la antigua muralla ya descubrimos que Chuecas había cargado un trozo de la muralla y que sin embargo aparecían también unas fortificaciones unos acuartelamientos exteriores que prácticamente seguían la estructura de nuestro de nuestra edificación ¿no? o una fábrica de gas de fabricación de gas que era también bastante interesante pero no me voy a enrollar con ello lo más interesante evidentemente son los restos de la muralla hispano-musulmana que son bastante espectaculares ¿no? porque aquí en este punto más alto llega a tener 10 metros y que acaba siendo digamos parte de la colección ¿no? así que el museo acaba siendo esa esa pieza que está conteniendo las tierras que se oculta tras la iglesia que aparece como una pieza de entrada muy pequeña y una salida parece un edificio pequeño por fuera ¿no? y cuando uno entra bueno eso lo decía Moneo ¿no? que había que hacer la arquitectura buena era la que era pequeña por fuera y grande por dentro ¿no? es una máxima que es curiosa porque lo tiene el panteón lo tiene tantos edificios ¿no? nos gusta mucho esta imagen de confrontación aquí tenemos esto es el muro de contención ventilado ¿no? esta es la iglesia que era del siglo XX construida por Chueca parece que es más antigua y la construcción del siglo XXI el nuevo palacio con esa idea de vínculos de traza de material de construcción incluso de textura ¿no? entonces en el interior tenemos este gran vestíbulo que acogerá a la gente con esta zona más de acogida también de tiendas etc. ¿no? y esa visión un poquito de la de la cornisa de Madrid allá al fondo ¿no? que se ve el seminario ¿no? estamos en el en el límite ¿no? y al bajar pues entonces nos encontramos ya este es el sistema de rampas que va bajando nos encontramos con la sala de los austrias que tiene una escala bastante bestial ¿no? son 120 metros por 16 por 11 ¿no? por 11 ¿no? por 10 va siendo una estructura digamos casi idólica ¿no? pero que a su vez muy infraestructural con este muro de contención y estas vigas tan bestiales ¿no? que son de uno por uno todo mide uno por uno ¿no? los pilares y las vigas ¿no? y que luego sin embargo con la fachada pues acaba construyendo esas ventanas más auriculares que tienen más vínculos con lo con lo existente ¿no? aquí se ve la estructura ¿no? de repetición estructura tremendamente abstracta pero a la vez tremendamente material y en algunos puntos los vínculos con la historia la presencia de la muralla ¿no? o en algunos puntos se ve ya el ensamble con la rampa de Saquetti que hemos recuperado ¿no? que entonces acaba dando esas irregularidades ¿no? en el fondo por mucho que uno quiera esta vez es una cosa muy estricta acaban saliendo puntos singulares ¿no? o esta otra vez la sala de de exposiciones temporales actualmente ¿no? desde fuera eh se va viendo muy bien ese sistema de columnas que se van moviendo ¿no? van cambiando las dimensiones ¿no? en algunas plantas eh donde no puede haber casi luz pues la columna detrás es un sistema de dos de dos columnas ¿no? la fachada mide dos metros y medio hay columnas de un metro por un metro de granito fuera y de un metro por un metro de hormigón dentro y entre medias hay 50 centímetros para mantenimiento ¿no? eso da esa textura y esa profundidad que tiene la fachada en algunos puntos no permite dejar la luz en otros sitios son más puntos visuales etcétera aquí en la en el basamento es donde están los muelles de carga y descarga etcétera ¿no? y luego bueno pues la relación con el camp jardín del moro del campo del moro pues se ve muy bien la estructura de árboles con el basamento más de las zonas de restauración la rampa de de Sacchetti completando el sistema o la estructura de repetición de los muros del museo propiamente dicho ¿no? la verdad es que qué bonita esta foto porque no solamente explica esto que llevo hablando un rato ¿no? el edificio de Sacchetti la extensión de Sabatini se agarra el repugier la catedral de marqués de cubas y chuecas sino que aparece de repente esta otra pieza que completa ¿no? que se ve muy bien aquí como sigue las trazas planteadas por Sacchetti completando este perfil esta cornisa de la ciudad ¿no? en este punto donde bueno se explica muy bien la ciudad porque aquí estaba el origen de Madrid ¿no? la alcazaba ¿no? y luego se construye ya la ciudad va creciendo según las cercas que se ve un poquito los trazados por ahí ¿no? y ya luego se construye el palacio real que es el palacio de invierno aquí el palacio de verano el eje monárquico que es este oeste el eje moderno que es norte-sur con la castellana y el eje ya digamos de la democracia ¿no? que es la M30 la M50 que lo rodea ¿no? a mi me gusta mucho esta imagen porque también Madrid la gran ciudad no deja de ser una villa ¿no? cuyos límites como veis están bastante controlados o sea que no acaba siendo acaba siendo o el poblacho o la villa que ya era cuando Mohamed primero construye la primera bueno al revés cuando Mohamed primero construye la primera alcazaba ¿no? y la medina y luego se construye una billorreo cristiano en mitad de la nada ¿no? en mitad de Castilla seguimos bueno me parece que hay aquí alguna imagen he traído algunas imágenes estamos trabajando en el montaje un poco para que os hagáis una idea de cómo quedará esto ¿no? como alguna de aquí Felipe II la tienda pues enseñando un poco el interior y el exterior con un sistema de de bancos con capitoné ¿no? o la rampa habitada por esos trípticos de contenidos y las salas que serán ya con un grado de oscuridad mayor con 35 luxes en algunos momentos y puntos focales ¿no? esto es un poquito como quedará el museo cuando consigamos acabarlo porque como hemos cambiado de presidente y hemos cambiado de directora pues entonces estamos haciendo cambios otra vez en el montaje y lo inauguraremos en vez de finales del 22 a principios del 23 ¿no? parece que esta es la última imagen que a mí me gusta porque volvemos otra vez al bodegón urbano ¿no? aquí hay un bodegón que está construido por un edificio del siglo XVIII un edificio del siglo XIX un edificio del siglo XX y edificio del siglo XX y edificio del siglo XXI ¿no? esa sensación que veíamos también un poco de esa aglomeración que tenía también la fábrica del Águila ¿no? bueno hemos pasado del edificio más grande que hemos hecho en nuestra vida al edificio más pequeño bueno uno de los más pequeños que es esta casita de piedra que está en Cáceres a la cual tenemos bastante cariño ¿no? aquí ya se ve que no está exactamente en el casco histórico ¿no? es esta pieza que está aquí ¿no? es una casita que está aquí pero que desde aquí digamos la visión que tiene sobre el casco no perdón hacia ahí sí sobre el casco histórico que está aquí ¿no? en realidad es un casco histórico el de Cáceres que tiene una curiosidad y es que en realidad Cáceres en realidad era una ciudad blanca propiamente blanca extremeña y después de la guerra los restauradores del régimen decidieron quitarlos los encalados y apareció la piedra ¿no? que nosotros le llamamos de Turrón de Gijona ¿no? y esa piedra es lo que acaba obteniendo el carácter de Cáceres ¿no? que es absurda porque no es original no era así Cáceres pero sin embargo digamos ha convertido en la condición más importante de la ciudad ¿no? esta condición de la piedra a nosotros nos interesó porque durante muchos años cuando hicimos atrio no queríamos que se construyera en piedra pero sin embargo bueno luego al final lo asumimos y nos parece hasta bonito ¿no? entonces hay esta paradoja de que ya fuera de la ciudad nos parecía bonito en este lugar que tiene esta gran este gran carrasca ¿no? esta gran encina ¿no? un solar bueno grandecito ahí está digamos ahí empieza el campo y hacia allá se miraría la ciudad y cuyo cliente era un personaje curioso porque es un personaje que tiene una gravera ¿no? y en esa gravera tiene también extracción de piedras ¿no? y tiene en realidad sus negocios son la grava pero para sacar la grava tiene que sacar también la piedra y entonces tiene esta piedra gratuita ¿no? que es suya ¿no? entonces dijimos mira pues si tienes esa piedra lo mejor es construirlo con la piedra ¿no? y queríamos en el fondo construir estos chozos tan típicos de Extremadura ¿no? ahí detrás de la casa prácticamente ¿no? que es bonito como se van construyendo como celdas de 3x3 más o menos o 4x4 ¿no? y que luego se van añadiendo una a otra ¿no? a veces son circulares pero muchas veces son cuadrados y no tienen ninguna importancia si se construye uno al lado del otro y bueno pues esta es la casita es una casita muy elemental como veis hecha pensada en piedra utilizándose en material con la presencia de esta encina grande ¿no? que es bastante bonita y que construimos proyectamos ¿no? como una casa de piedra que quería mirar como esa piedra cacereña ¿no? y que miraba hacia allá ¿no? en realidad la casa es una casa hecha en nueve espacios que son iguales ¿no? y que cada uno va cualificándose ¿no? y que a su vez produce esta especie de de ejes visuales que son capaces de recorrerlo todo ¿no? o sea se ve mejor aquí en la planta ¿no? o sea esos espacios que miden 4x4 y que en los intersticios pues van apareciendo los cuartos de baño ¿no? van apareciendo los elementos ¿no? entonces bueno no voy a hablar mucho pero hay cocina una zona de estar una zona de comer una zona de estar un dormitorio con su cuarto de estar y su cuarto de baño otro dormitorio con su cuarto de estar y un pequeño patio ¿no? y la escalera que baja al barrio ¿no? o sea es bastante bastante elemental pero tiene esta cosa bonita que nos costó que lo entendieran los clientes que si tú construyes una casa con todos los espacios iguales ¿no? y a su vez puedes abrir las puertas ¿no? que se ve muy bien aquí como las puertas ¿no? se abren permiten cerrar cada ámbito ¿no? dejarlo cerrado pues puede funcionar como células que miden 4x4x4 también en altura ¿no? y que funcionan como elementos autónomos pero que a su vez pertenecen a un a un sistema ¿no? aquí se ve la maqueta con esas cajas de 4x4x4 cada una tiene una ventana de las esquinas 2 ¿no? o sea son son nueve cubos con doce ventanas ¿eh? y que es un poco lo que hemos construido ¿no? he hecho aquí un poco lo que es bueno que en el fondo encontraría estas imágenes por decir que nadie nada sale de ningún sitio ¿no? todo está hecho ¿no? o sea estos dibujos de Durán ¿no? que nos los hacía ver el maestro Francesco Alcó que en el fondo era como nuestro proyecto que en el fondo aceptaban esa misma irregularidad que se produce en algunos locales que el sistema tiene que ser eliminado para conseguir que el comedor y el cuarto estar tuvieran esa cosa más continua ¿no? o este otro proyecto también que a nosotros nos encanta que es la casa el Noyes Pavilion de Sinkel ¿no? que tiene esa condición también de nueve espacios concatenados en este caso en dos plantas ¿no? o esta otra que también nos gusta que es la la de George Munche ¿no? de Weimar ¿no? en Lavao House que también es un espacio dividido en nueve ¿no? la verdad que es una tradición la de la casa dividida en nueve que que es bastante bonita pero sobre todo en el palacio de las veletas en Cáceres que es el museo actualmente tiene esta sala hipóstila que es la cisterna ¿no? que en el fondo cada una de las que las cuatro columnas construyen un único espacio ¿no? y que en el fondo eran los vínculos que a nosotros nos gustaba establecer ¿no? aquí se ve la casa como es ¿no? es la casa de cuatro por cuatro cada uno de estos espacios ¿no? que tiene bueno pues la la encina está aquí ¿no? y bueno y se va construyendo con un elemento vamos a visitarla un poquito la encina está ahí a la derecha en este caso ¿no? la construcción es casi una construcción tradicional de Cáceres con los encintados de piedra aunque las ventanas son de dos veinte por dos veinte ¿no? son de cierta dimensión puertas correderas que permiten dejarlo todo abierto ¿no? y la casa es bonita porque tiene ese sistema interior de que vas pasando de habitación en habitación pero en realidad con el clima de Cáceres que prácticamente todo el año puedes circular por el perímetro como las puertas las ciencias abiertas utilizan el exterior como el pasillo ¿no? o el distribuidor ¿no? la verdad es que nunca hemos tenido un cliente que se haya quedado tan contento a pesar de que al principio estaba aterrorizado con la casa ¿no? y ahora está feliz es una casa bueno que también tiene esas huellas un poco del tiempo ¿no? que aparecen en la propia piedra del que es del dueño ¿no? el bonito que la piedra sea suya ¿no? y que además ahí hayan unos restos esas casi fósiles de elementos vegetales ¿no? que aparecen ahí ¿no? claro cada aquí se ve muy bien como ¡ay! he vuelto a hacerlo a ver ¿cómo se hace? perdona no sé que toco creo que hago algo raro perdonad ¿eh? ya estamos aquí ¿no? se ve muy bien como desde una ventana atraviesa un espacio dos espacios tres espacios se ve el siguiente ¿no? y van dando cada ventana son como como televisiones ¿no? donde van ocurriendo cosas esta es la la que es un patio ¿no? se ve también la encina al fondo como veis ¿no? la siguiente que es el el cuarto estar parece que hay ahí un cuadro pero no es la visión de la casa atravesada ¿no? se ve atravesando toda la casa y se ve el jardín del otro lado ¿no? siempre la verdad que es bonita esa sensación de ir cruzando ¿no? ¿no? en este caso ¿no? aquí se ve que siempre la casa tiene un sistema de ventilación cruzada ¿no? con una ventanita arriba ¿no? que se ve la casa hasta dos metros dos veinte es de de madera y luego de aquí para arriba es de hormigón en realidad luego por fuera es todo está todo apoyado sobre la bueno a ver si lo explico está apoyado en tres vigas cuatro vigas que lo cruzan son estas vigas en cajón y lo de abajo es todo donde están los cuartos de baño todo esto en realidad todo es de madera ¿no? como un mueble que se ha metido ahí que en los próximos años podrán quitar los muebles y dejar una casa de una sola planta con toda continua ¿no? con unos puntos con unos puntos más las referencias a esas acequias ¿no? esos sitios de agua ¿no? que hay ahí en cárceles también y las encinas acaban siendo las encinas que había la verdad que es una casa que tenemos bastante cariño y que viene en el fondo la persona que nos encarga esta casa es porque era la que había hecho el hormigón de atrio ¿no? había hecho él fabrica árido grava pero también fabrica el hormigón ¿no? entonces atrio es un proyecto nosotros le tenemos mucho cariño la verdad es este es aquí esto es cárceles ¿no? cárceles tiene dos centros el había una zona de castellanos y otra de leoneses ¿eh? eso es bonito ¿no? son dos y durante un tiempo fueron dos burgos ¿no? que incluso en algún momento estaban en guerra ¿no? esta es la zona de los castellanos y esta es la zona de los leoneses ¿no? y aquí bueno todo esto son palacios esta es la iglesia de San Mateo ¿no? son palacios algunos exentos y completos como este o como este ¿no? desde el palacio del cordón de los golfines ¿no? y entonces el palacio de torre de Sande ¿no? pero luego había algunas zonas de gallineros o tal que es donde nos toca a nosotros trabajar ¿no? la verdad es que es una zona es una cosa curiosa está en un punto muy bonito de la ciudad y y esto es bueno esto es cárceles por hablar ¿no? un poco de ella ¿no? en realidad con esa construcción como he dicho de piedra esa reivindicación ¿no? y este punto está ahí ¿no? donde está situado el edificio tendríamos que hablar en este caso de los de los clientes igual que hablaba antes de de esta persona que tiene la gravera pues nuestros clientes son estos dos Toño Pérez y José Pueblo que son un cocinero y un chef que montaron un negocio que son pareja eh eh sentimental también y pareja profesional y que eh bueno pues que en un momento determinado Cáceres tiene dos grandes polos ¿no? el casco histórico y eh el restaurante Atrio que tenía que tiene dos estrellas Michelin ¿no? la gente va a estos dos sitios en un momento estas dos personas en vez de irse a Madrid que es lo que todo el mundo le recomendaba deciden no mantener su espíritu allí en en su ciudad y unir eh lo que es la zona histórica con con el con Atrio ¿no? bueno Atrio entonces bueno en este en este punto que es un punto curioso aquí está la iglesia de San Mateo el palacio de los de los de Sante ¿no? ahí está el palacio de los porfines y en este punto que es casi una broma porque es una construcción eh del siglo del siglo XX de 1984 más o menos construcción de una casita mal hecha algunos restos del siglo XIX y en el fondo un pequeño resto del siglo XIV ¿no? pero en ese lugar lo compran y es donde nos tenemos que hacer nosotros Atrio ¿no? el interior estaba en un estado totalmente tremendo ¿no? esa construcción de barro prácticamente que es muy de Cáceres bastante bonito por otra parte y este es el lo que nos encontramos ¿no? que es una este es el palacio de los golfines este es el palacio del cordón con sus torres bonito siempre la presencia de las torres mochadas porque como estaban en guerras además el burgo castellano y el leones cuando llegáis a ver la católica desmocha todas las torres ¿no? la imagen de Cáceres en realidad es una ciudad de torres desmochadas ¿no? es bastante bonito ¿no? y bueno en este punto que es esa aglomeración de cosas una cosa de 1984 una cosa de los años 90 una cosa más del 14 esto sí que tenía cierto interés esta construcción pues es donde nosotros planteamos este proyecto que lo que hace es mantener volumen superficie fachadas tratar de mantenerlo lo más posible entendiendo que era como una especie de cangrejo hormitaño que se mete ahí observando la fachada y que da nueva vida a aquello que estaba muerto ¿no? aquí se ve un poco bueno no voy a entender en realidad mucho tiene un gran restaurante abajo es esta planta con un gran restaurante y luego ya las plantas de dormitorios más cualificados diferentemente ¿no? aquí se ve lo que decía el interior este es un edificio es como una especie de cangrejo hormitaño ¿no? que en realidad hemos conservado toda la piedra de fuera todos y sin embargo aparece una nueva estructura llena de patas ¿no? que es esta de aquí ¿no? que vemos aquí que es una estructura como muraria pero en realidad que tiene muchas ventanas ¿no? en algún momento son pilares muy finitos de 15 centímetros que en teoría son ilegales según la norma de hormigón y nosotros les convencimos a los ingenieros que era legal porque era un muro con muchas ventanas ¿no? más que unos pilares ¿no? y esta es la imagen que nosotros queríamos conseguir con esa estructura que tenía luego a su vez arriba pues un caldario un tepidario ¿no? un poco haciendo referencia al origen romano de la ciudad ¿no? y esa estructura muraria casi del cangrejo hormitaño que se mete dentro a habitar ¿no? sobre este edificio que era lo que encontramos que era con esa condición casi de Walt Disney ¿no? fijaros solamente hay que ser un poquito hábil para ver la proporción de silencio que tiene una arquitectura original esta casa palacio es preciosa a distancia ¿no? la condición muraria ¿no? frente a esta cosa del siglo de 1800 de 1984 que es una especie de castillo de Walt Disney ¿no? con una escala pequeñita ¿no? entonces nosotros para trabajar aquí lo que hicimos fue tapear los huecos y quitar todos los voladizos que tuvieran ¿no? luego poner los huecos donde nosotros queríamos donde nos venían bien para nuestros huecos incidiendo más en esta condición muraria y en los silencios que se producen ¿no? y digamos para conseguir esta estructura o este sistema que tenía que ver más con esa arquitectura muraria que aquí se ve muy bien ¿no? la torre de San Mateo la torre del Palacio de Sande y la torre de Atrio ¿no? con esas ventanas tapiadas casi un poquito en cierto sentido el humor ¿no? recogiendo un poco esa tradición de los huecos que se tapian que está en todo Cáceres ¿no? se tapian y se vuelven a abrir y sobre todo una tradición que sale a la luz cuando esas fachadas que estaban todas hechas en cal en caladas se quita la cal pues aparecen unos edificios totalmente cicatrizados que por otra parte es muy surrealista pero muy bonito ¿no? que es lo que nosotros queremos hacer aquí en esa condición de construir sobre lo construido dejando todas las cicatrices que había incluso aquellas cicatrices de 1984 de esa casa casi de Walt Disney ¿no? pues hacerla que con las ventanas nuevas encintadas tuviera esa condición un poquito diferente aquí estas ventanas ya un poquito moviéndose casi con cierto sentido el humor ¿no? hablando sobre las cicatrices de los muros ¿no? y la aparición de nuevos huecos que delatan un poco la estructura más doméstica del interior del edificio ¿no? y aquí se ve esa condición de confrontación ¿no? de lo existente ¿no? con lo nuevo ¿no? una arquitectura que habla de la verticalidad de la verticalidad ¿no? de los huecos medidos ¿no? de la historia y de la memoria ¿no? esa historia entendía como algo más subjetivo esta memoria entendía como algo más subjetivo que hablábamos antes ¿no? aquí se ve un poquito la convivencia de los elementos las texturas de la piedra ¿no? la aparición ¿no? aquí en este caso de este torreón ya del 14 más que tenía más interés pues se restaura y se agarra al sistema tradicional con las cruces de San Andrés ¿no? y sin embargo luego salen los huecos para dar al patio una pequeña ventana para que la gente de la calle mire hacia adentro etc ¿no? abriendo un poquito la caja de Pandora no me voy a enrollar con el comedor que es este de aquí ¿no? es un comedor claro es que toda esta planta todo esto es la cocina más otra planta abajo es decir son casi 400 metros cuadrados de cocina para casi 400 metros cuadrados de comedor ¿no? o sea que son una barbaridad ¿no? pero bueno se ve muy bien el atrio que tenían como se restaura o se reconstruye entramos por aquí tenemos esto vemos al fondo el jardín ¿no? y se van jugando mucho con la oscuridad con los el espacio muy oscuro en el interior y más iluminado en el exterior ¿no? o sea con los sistemas de artesonado que reivindicaban un poco la tradición de la casa cacereña ¿no? y el bueno esto ya es el la bodega aquí tiene la mejor colección de vino del mundo prácticamente a la que le han robado últimamente algunas de las piezas pero eso sería otra historia para contarle otro día toda la historia de la famosa botella pero lo importante es esto que es entender que en el fondo los edificios son para que la gente viva y la gente disfrute ¿no? los arquitectos hacemos arquitectura con la gente por la gente y para la gente ¿no? es muy importante que se nos quede grabado sobre todo es una cosa que hacemos la gente que somos nosotros con la gente que son los constructores y para la gente que es quienes lo van a disfrutar ¿no? importante un edificio el mejor edificio es el que se usa ¿no? no el edificio que no se usa bueno las habitaciones la condición más fragmentada de los pasillos para dar una condición especial la situación de las ventanas casi como ojos que miran al exterior ¿no? las visiones cruzadas ¿no? no sé por qué he puesto tanto de esto pero bueno y la terraza arriba que es ese cangrejo ermitaño que está mirando a la ermita la ermita de Cáceres que es esta que está aquí ¿no? que tiene la condición otra vez de cómo se mira ¿no? es bonita esta foto que antes he recordado a Luis que se murió hace 10 años hace 10 años esta foto me la hizo él aquí estaba mi hijo aquí este era yo aquí se ve esta diagonal de estas estas tres plazas que nos encantaba y es una foto de atrio claro en realidad porque atrio es esto que vemos aquí ¿no? es una arquitectura que en realidad es bonita porque tiene una condición de no no quiere ser una arquitectura para ser vista sino para que al revés para mirar desde ella ¿no? la condición de arquitectura como objeto que mira ¿no? bueno vamos a pasar ya al último proyecto creo que se estoy aburriendo ya que está también en Cáceres eran los tres últimos eran tres proyectos de Cáceres aumentando un poco el tamaño la Fundación Gerga de Alvar que es una institución paralela a o hermana de Atrio ¿no? aquí vemos Cáceres otra vez este es el almendra del casco histórico que es una almendra digamos de la ciudad casi más bonita de España por lo que vamos a decir hay muchas bonitas pero bueno una ciudad preciosa con lúmulo en Sánchez horroroso ¿no? y este está en este límite de la ciudad ¿no? este es el límite ¿no? de la ciudad ¿no? Atrio estaba aquí y ahora la Fundación Gerga de Alvar se construye aquí y luego el Museo Gerga de Alvar se construye aquí ¿no? estamos en el límite del casco histórico con la ciudad nueva esto es siglo XX siglo XIX y ya esto es medieval ¿no? en este punto en esta calle digamos de transición ¿no? en la calle Pizarro en la calle Transición en la calle Camino Llano que está abajo que hay 30 metros de desnivel ya digo que yo he hecho bastantes proyectos que es ciudad alta ciudad baja y 30 metros de desnivel ¿no? no sé por qué siempre 25 30 metros de desnivel ¿no? pues aquí se produce esta misma situación ¿no? tendría que hablar igual que ha hablado del propietario de Cáceres de la casita de Cáceres del propietario de de los propietarios de Atrio también tendría que hablar de Gerga de Alvar y esto me dice a mí me interesa que es una coleccionista y que a mí me interesa arte contemporáneo porque nos habla de nuestro tiempo y de nosotros mismos porque cree ¿no? y desarrolla lenguaje crea y desarrolla lenguajes que pueden explicarlo ¿no? la verdad es que podemos hablar de eso y de cambiar arte por arquitectura igual que al principio había cambiado conocimiento por arquitectura ¿no? a mí me interesa la arquitectura contemporánea porque nos habla de nuestro tiempo y de nosotros mismos porque crea y desarrolla lenguajes que pueden explicarlo ¿no? es que es bonito ver que la arquitectura está creando nuevos lenguajes y a su vez nos permite explicar el mundo ¿no? bueno la colección es una colección bonita de arte conceptual sobre todo del siglo XX pero que empieza en Goya ¿no? para ella el origen del arte conceptual de todo el arte conceptual es Goya y bueno acaba en esta pieza de Aibeibei que es una gran construcción se llama Descending Light que es como una lámpara que se ha caído que habla un poco también de la torre de Tatling pensemos que Aibeibei el artista es un arquitecto ¿no? además de artista ¿no? que acaba en esta cosa casi bueno una cosa maravillosa pasando por artistas españoles como Ángela de la Cruz que es la mejor artista española por si no lo sabéis realmente una artista fantástica os recomendaría que miráis su trabajo o Sol Levit que bueno todos conocéis también bueno en esa en esa constelación de esos dos lenguajes primero hicimos la fundación que era un palacio una casa palacio que se llamaba la casa del millón porque habían costado un millón de pesetas que eran dos hermanos uno que vivía uno más pobre que vivía aquí y uno más rico que vivía aquí ¿no? bonito lo de hermano pobre y hermano rico ¿no? y era bonito porque es una pieza única pero que en realidad está dividida en dos cuando hicimos la fundación esta pieza única la tuvimos que transformar en una unidad ¿no? pues conectando completando escaleras completando los pasos etcétera ¿no? no me voy a enrollar mucho pero bueno esta es lo que hicimos ¿no? esta es una rehabilitación de este edificio y la construcción de estos espacios de la arquitectura del arte moderno ¿no? que tienen esa condición más neutra de suelos de hormigón paredes blancas etcétera ¿no? un poquito alejada quizás de nuestros intereses ¿no? pero bueno que produce estas situaciones esta también es una pieza de Iowa Way esta es de Rachel Whitefield ¿no? o estas escaleras ¿no? con Dan Flavin ahí también esta es la pieza de Iowa Way que la verdad es que es fantástica ya se ve que es arquitecto ha tenido mucha condición arquitectónica bueno la verdad es que esta esta primera fase fue interesante ¿no? y nos permitió conseguirla nosotros ganamos un concurso en realidad para hacer las dos fases este es el edificio existente que es la Casa del Millón que es la que he enseñado rápidamente ¿no? que está aquí y este es el nuevo museo que funciona como una pieza autónoma ¿no? ahí se ve muy bien que la ciudad histórica la calle Pizarro está ahí hay como unos 30 metros de nivel desde la calle Pizarro hasta la calle Camino Llano que era la antigua calle tradicional de entrada a la ciudad ¿no? y aquí un escalonamiento de muros de contención de piedra ¿no? en cuyo encabalgado sobre esos muros se construye el nuevo el nuevo museo ¿no? un nuevo museo que que me he ido para atrás un nuevo museo que que bueno el origen viene de este concurso nosotros hicimos un concurso que ganamos para un edificio de 15.000 metros cuadrados ¿no? que costaba 30 millones luego nos dijeron que lo redujéramos porque no tenían dinero ¿no? hicimos la fundación entonces lo redujimos a este de aquí que costaba que tenía 10.000 metros cuadrados y costaba 20 millones y al final lo redujimos a este que tenía 5.000 metros cuadrados y costaba 10 millones ¿no? ha sido bonito porque se va reduciendo ¿no? al principio era una cosa muy orgánica que tenía un camino que conectaba la calle Camino Llano con la calle Camino Llano con pizarra a través del museo ¿no? y se van entremezclando las circulaciones y al final es una pieza más estricta ¿no? que acaba estando en un lateral de la parcela construyendo lo menos posible y que sigue manteniendo esa conexión entre la parte alta de la ciudad y la parte baja a través del jardín que ahora hemos ganado desde la propuesta del concurso ¿no? la verdad es que yo estoy mucho más cuanto menos se construya mejor ¿no? es más bonito ¿no? entonces aquí está la fundación que es esta este es el museo y esto es una pieza que vamos a hacer ahora que es el archivo ¿no? y este es el jardín ¿no? que se han ido haciendo ¿no? aquí se ve esta cosa del desnivel desde aquí hasta allá arriba que está ahí más o menos pues ese desnivel ahí sí más o menos unos 25 metros cuadrados y como este problema de la ciudad encaramada en alto como tiene esos sistemas aterrazados de piedra ¿no? y esta pieza que remata un poco casi con esas cajas eh apiladas una encima de otra de esto ¿no? construyendo yo creo que aquí se ve en algún momento construyendo si este era un edificio que era para dos personas y que luego se hizo para una cuando tenemos ya la fundación construimos este edificio que en realidad duplica otra vez ¿no? fundación y museo ¿no? haciendo esos dos volumetrías un poco equivalentes ¿no? y que articula un poco digamos la transición de los espacios de esta calle además que es una calle de bloques en medianera de diez plantas que se remata con esta pieza que quiere ser como una pieza de bulto redondo en su tallado pero que en el fondo es una pieza medianera y que remata el conjunto de la calle ¿no? eh retomamos de de cáceres del de atrio ¿no? este sistema de vigas de acatada que son listas de pilares ¿no? de hormigón blanco son dos instituciones que han funcionado siempre a la vez ¿no? nosotros ganamos el concurso de de Jelga de Alvear y los de atrio que eran amigos de Jelga le dio envidia y nos llamaron a nosotros para que le hiciéramos su su proyecto y que por lo tanto eh en el fondo establece vínculos entre aquel eh edificio del 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 restaurante y hotel atrio con la el Museo General de Alvear que tiene una escala un poco mayor en los pilares pero que es bonito decía Moneo ¿no? decía Moneo la verdad es que es bonito Emilio ver esta demostración de que en un momento en el a finales del siglo XX y principios del siglo XXI todavía se pudo construir con esa artesanía de construir todos estos muros de hormigón con las vigas con los tal ¿no? que quizás a partir de ahora sea más imposible ¿no? pero me gustaba esa cosa también de la institución de dos instituciones paralelas unidas ¿no? el muro de piedra el sistema como lo cortamos y con la conexión que se sube por ahí lo que se sube por ahí se sube por ahí hasta la 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 lo que es el casco histórico ¿no? y que tiene esta confrontación un poco entre esa piedra que siempre había sido encalada y que ahora se confronta otra vez con el hormigón blanco si bien en el en Atrio eso se producía al interior del edificio ¿no? y se producía de una manera más discreta que no se veía desde el exterior en la cornisa del edificio ¿no? el hormigón blanco aparece construyendo esos lenguajes de la arquitectura que nos permiten entender mejor la ciudad y nos permiten entender mejor la geometría ¿no? si en Atrio todo era perforado aquí todo era perforado aquí en este caso hay zonas que son macizas hay zonas que tienen ventanas y hay zonas que nos permiten hacer ese remate donde están las salas de instalaciones no es nada más que un sitio para poner la producción de climatización ¿no? que se produce ahí arriba ¿no? pero que sin embargo le da esa condición un poco de edificio no terminado ¿no? que siempre es tan bonita ¿no? que es el edificio que se desvanece ¿no? como el arte contemporáneo vamos a seguir un poco por antes es bonito desde la ciudad eso es como se vería desde casco nuevo desde la ciudad donde uno va caminando esta casa de aquí la rehabilitamos ¿no? este es el edificio del millón que es el edificio de la casa grande o la fundación Jerga de Alvear y aquí sin embargo muy discretamente se entra a lo que es el el museo Jerga de Alvear que es este de aquí ¿no? aquí entramos por estas puertas y al entrar por esas puertas nos encontramos con un espacio ¿no? donde en realidad se accede por esa escalera ya a un vestíbulo al aire libre ¿no? que es este de aquí es un vestíbulo que no el edificio no tiene vestíbulo nada más que este como os fijéis aquí están las taquillas para que los niños cuando vienen dejen las cosas aquí ¿no? y aquí se junten toda la gente que viene a verlo y luego ya ya se está viendo ahí la pieza de Ewewey ya se está viendo desde el exterior digamos el museo porque en realidad no tiene vestíbulo ¿no? la verdad es que eso lo hace bastante bastante ágil ¿no? estamos todavía en el exterior y ya estamos viendo parte de la colección en el interior ahí se ve la pieza de Ewewey que es fantástica ¿no? con estos espacios como la escalera tiene esa condición más arquitectónica permitiéndose dejar pasar la luz mientras que las salas son más oscuras ¿no? y tiene esta confrontación de las piezas de arte con la arquitectura hay espera esas algunas piezas como esta de Dan Grahan ¿no? van trabajando con el edificio ¿no? van funcionando en conjunto en realidad es una caja negra que tiene algunas referencias luminosas al exterior muy poquitas en algunos sitios se oscurece como para ver este vídeo de Pierre Witt es fantástico ¿no? y sin embargo toda esta arquitectura por ejemplo establece vínculos con ese Hugo Rondinone que está hecho en fundición de aluminio ¿no? pintado en blanco ¿no? así construyendo una estructura que establece vínculos con lo existente ¿no? a través de de esta construcción de los espacios muy ajustados ¿no? y la conexión con los y que en el fondo bueno aquí se ve muy bien ¿no? cuando hablamos de que Cáceres es una ciudad blanca se ve todavía algunos puntos que ocurre eso ¿no? el edificio reivindica esa condición blanca de Cáceres pero a su vez acepta esa condición de la piedra que tiene ¿no? y la acepta en el jardín ¿no? y en las intervenciones más estas y bueno digamos sobre todo el edificio trabaja como un edificio que está conteniendo arte pero a su vez sirve de conexión entre lo que es la Plaza Marrón con Pizarro o Camino Llano con Pizarro y viceversa ¿no? la conexión de puntos que ahora mismo son de largo recorrido en la ciudad permiten visualizar muy rápidamente esas conexiones a través de la ciudad y el edificio encabalgado en este punto ¿no? el jardín que estamos trabajando en él no vamos a darle mucho a eso y bueno los museos ya sabéis que luego son más cosas son las páginas web ¿no? estas se van mostrando las piezas ¿no? estas de o la Furelia o esta otra de Thomas Hinshorn ¿no? las piezas o estas piezas que se van instalando en el en la ciudad pero también son los libros que se producen y son también los amigos del museo ¿no? los niños que van allí los talleres de visitas al edificio ¿no? es bonito ver como los museos acaban siendo mucho más que la arquitectura mucho más que lo que contienen sino que acaban produciendo cultura en esa vocación que ya decía Helga de Alvear ¿no? en el fondo nos ayudan a entender el mundo ¿no? es importante los museos como forma de entender el mundo y la arquitectura como forma de entender el mundo ¿no? el museo quiere ser por lo tanto ese faro de la cultura para Cáceres ¿no? que acaba estableciendo vínculos entre la contemporaneidad y lo histórico ¿no? a través de este nuevo museo y que la verdad es que está funcionando muy bien tengo aquí un tengo aquí un vídeo que he traído que explica muy bien el funcionamiento del edificio para los que no lo hayáis visto aquí se va a ir viendo primero el museo a puerta cerrada a puerta cerrada a puerta cerrada y que aquí se ve la pieza de Bebé que tiene una presencia bestial ¿no? como Muñoz o como los puntos de pequeñas iluminaciones nos permiten localizar donde nos encontramos ¿no? la pieza de la Azuleli es bastante bonita este es el zaguán que decía yo que es un zaguán al aire libre ¿no? estamos en este zaguán luego está el vestíbulo cruzamos desde la parte vieja de la ciudad ¿no? aquí entra este vídeo lo ha hecho mi sobrino que es este que está aquí por eso os lo traigo por paranda subliminal pero es bonito la verdad es ver como aquí lo que está haciendo como se entra ya el museo ¿no? como hemos visto antes y como este zaguán funciona como un espacio intermedio y ya pasamos directamente a hacer vestíbulo esa vestíbula abierto que yo creo que es el éxito más grande del museo porque llegas ahí una pieza de gran escala ¿no? donde la gente circula y se puede hablar con cierta condición un poco más ajena ¿no? y permite ver también la ciudad moderna que es bastante fea pero encuadrada por el museo acaba teniendo su valor ¿no? y se ve bien como funciona el vestíbulo ¿no? vestíbulo al aire libre ¿no? ya la colección al interior como se van poniendo las piezas un poquito más informalmente un poquito lo de las sombras porque está hablando un poco de que el arte no es nada sin las personas ¿no? ya te decía que la arquitectura es algo hecho por las personas para las personas y con las personas pero al arte le ocurre lo mismo si no hay personas que lo interpreten como decía Heidegger ¿no? los guardianes de la obra de arte son aquellas que interpretan que van a ver las cosas y que las interpretan ¿no? lo mismo que en la arquitectura los guardianes de la arquitectura son aquellos que hacen el esfuerzo de mirar la arquitectura y decir ¿qué es esto en realidad? y explicarlo ¿no? la crítica, el análisis de la arquitectura es otra forma de hacer arquitectura ¿no? muchas veces os preguntáis algunas asignaturas que se dan en la escuela ¿para qué son? precisamente estáis haciendo tanta arquitectura como cuando hacéis proyectos si hablaba antes de la construcción ahora hablo de la teoría y de la historia ¿no? son parte de nuestra formación pero también parte de la arquitectura hacer la historia de la arquitectura escribir sobre la arquitectura es mantener viva la arquitectura son piezas bonitas y se ven muy bien cuando hay gente ¿no? no hay nada como ver los edificios habitados y este es el zaguán el vestíbulo ese al aire libre que la verdad es que funciona increíble este sistema de encabalgamiento del edificio que acaba apareciendo que es un edificio de bulto redondo cuando en realidad es un edificio medianero que remata el bloque de viviendas de los bloques de viviendas de la calle Pizarra ¿no? bueno con esto acabo mi presentación y nada dar las gracias a todos los buenos aplausos 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 bueno yo creo que es muy tarde ¿no? lo dejamos aquí no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta pero yo creo que es mejor no hacer preguntas o sea que si alguien me quiere preguntar algo que me lo pregunte fuera bueno, muchas gracias a todos y nada, seguimos muchas gracias a todos